¿Qué tienen en común Macbeth, Hocus Pocus y Brave? Todas presentan brujas y todas con caldero. De brujas y calderos hablaremos hoy, aquí donde pasa la magia. Siempre vamos a imaginar a la bruja mezclando pociones, mezclando ojos de sapo, alas de murciélago, frente a un caldero. Cuando comenzamos a brujear, lo primero que tenemos en nuestra cabeza es la imagen de un enorme caldero frente a nosotros. Simplemente la imagen y el deseo de verlo arder comienza a surgir. La primera herramienta que los chicos del joven siempre consiguen es un caldero. Y es que realmente ver arder el caldero no tiene precio. El caldero por lo general lo vamos a utilizar de hierro. Es un material mucho maturadero, es resistente a altas temperaturas y nos va a ayudar a manifestar cualquier cosa que queramos hacer. Sean hechizos, rituales, pociones, infusiones, todo lo que en tu mente puedas imaginar, puedes comenzar a manifestarlo dentro del caldero. El caldero siempre ha sido una herramienta, no un símbolo, ni de la brujería ni del paganismo. Nos hemos acostumbrado al romanticismo, de verle un símbolo de renacimiento, del vientre, de la diosa, pero realmente pongamos los pies bien puestos sobre la tierra. Es una herramienta práctica, no simbólica. Los calderos vienen de diferentes tamaños, diferentes precios. Acá en Puerto Rico es un poco difícil conseguir los calderos, pero aquí en Puerto Rico tenemos algunas tiendas amigas donde los traen por temporadas. Sus formas redondas nos ayudan a distribuir mejor el calor y sus tres patas están diseñadas para poder colocar el caldero en el fuego. No hay ningún simbolismo ni ningún significado escondido en su forma o en sus patas. Su material es el hierro, requiere cuidados especiales para evitar la corrosión. Es bien importante higienizarlo después de cada uso. Lavarlo muy bien con agua y jabón. Podemos exfoliarlo con sal gruesa. Y bien importante, secarlo. Podemos dejarlo sobre una toalla alrededor de una hora para asegurarnos de que se haya escurrido, que haya eliminado todo el residuo de agua. El caldero, por ser el material de hierro, cualquier residuo de agua le va a provocar corrosión. Así que vas a terminar con un caldero lleno de moho. Es bien importante. Lavarlo y secarlo luego de cada uso. Igualmente, cualquier tipo de preparado que tú utilices no debe de quedar residuos dentro de él. Mi primer caldero no fue de hierro. Era un caldero regular de cocina que uno consigue en los supermercados. Y dio muy buen servicio durante un tiempo. Ya cuando logré conseguir mi primer caldero de hierro, fue un poquito joposo porque cuando uno compra por internet, las pulgadas que te dicen las descripciones nunca coinciden con tus pulgadas cuando estás tratando de comparar la medida. Así que llegó uno super pequeño, con tapa. Es el único que tengo con tapa. Y sirvió para hacer hechizos pequeños, quemar algunas cosas más pequeñas y terminó sirviendo de incensario. Porque una vez tú consigues un caldero, no puedes parar de conseguir caldero. Y claro, tiene sus ventajas tener caldero de diferentes tamaños. Y te voy a decir tres cosas importantes en la vida de una bruja. Nunca, nunca hay suficiente chocolate, café y calderos. Nunca. La ventaja de utilizar un caldero pequeño es que es sumamente portátil, casi no pesa y te cabe en cualquier esquina para hacer cualquier tipo de trabajo. Y mucho más cuando andamos de viaje y necesitamos acomodar todo lo posible dentro de una sola maleta. Al tener varios calderos, te trae muchas alternativas y muchas ventajas. Porque dependiendo de lo que estés haciendo, es el caldero que vas a utilizar. Tenemos un caldero para el incienso o podemos tener un caldero para la mesa. O un caldero para el suelo. Quizás un caldero para encender el fuego sagrado. Quizás un caldero pequeño para encender. Quizás incienso o uno de mesa para quemar cualquier tipo de petición. Igualmente, ocurre cuando hacemos infusiones o pociones que son comestibles. Es bien importante porque cuando trabajamos con preparados comestibles, no vas a querer hacerlo en el caldero donde trabajaste un incienso con mandrábora o con algún tipo de hierba que es tóxica. Recuerden que la contaminación cruzada debes evitarla aún en la magia. Aún en lo que estás preparando en los calderos. Así que debes de tener un caldero para hacer preparados comestibles y uno para cualquier otro trabajo mágico que tengas que no conlleve alimentarte del preparado. Es igual que con las herramientas que estamos utilizando. No vas a utilizar las herramientas que utilizas regularmente para cocinar. Pues el caldero va a hacer exactamente de la misma forma. ¿Cómo podemos trabajar algunas cosas con los calderos? Pues te voy a decir algunos tipos de consejos para utilizar tu caldero. Ya te he mencionado varias veces el caldero incensario. Es sencillo. Puedes colocar sal o arena. Esto es para hacer un lugar mucho más seguro para poder prender los inciensos. Lo llenas de arena y ya está listo para entonces colocar tu carboncillo, quemar tu incienso de resina. Pero también puedes utilizar las varas, los coros o el incienso granulado. Podemos también utilizar el caldero para encender fuego. El fuego nunca debe de faltar en tus rituales, en tus ceremonias. Nunca, desde que las civilizaciones antiguas descubrieron el fuego, has faltado a la hora de hacer ceremonias, tanto religiosas como de brujería. Podemos utilizar alcohol, podemos utilizar madera, hierba seca, flores secas, cualquier tipo de combustible seguro que usted se pueda imaginar. No vamos a echar gasolina. Un detalle importante es que si tu tope es flamable, coge el riesgo de derretirse. Se supone que tu caldero esté sobre algún tipo de portabela, que sea seguro, algún tipo de losa o pieza en cerámica. Recordemos que el hierro es un conductor de calor. Así que una vez enciendas fuego en el caldero, el caldero va a empezar a subir a altas temperaturas. Así que cualquier tipo de tope que sea flamable, va a coger fuego, se va a derretir. Y algo muy importante, no intentes agarrar tu caldero mientras está en llama o acabado de apagar. Volvemos y repetimos. Es un conductor de calor. Va a tardar alrededor de media hora, hasta una hora o dos horas, dependiendo del tamaño de tu caldero, para enfriarse. Ahora bien, tampoco es que dejes cualquier cosa que estés quemando ahí hasta el otro día. Una vez esté frío, limpia y retira. Muchos productos como es la sal se quede impregnado, empotrado en tu caldero, y cada vez que tardes en limpiarlo, va a ser mucho más difícil removerlo. A unos interiores podemos preparar cualquier tipo de receta caliente con nuestro caldero. No es necesario colocar el estufa. Contener tu caldero sobre tu tope, que sea seguro para el calor, y colocar una pequeña vela como una T-Lite o quizás una Botiver, dependiendo del tamaño de tu caldero, en la parte de abajo, va a permitir que el calor se siga reflejando en todo el caldero y vas a poder calentar preparado dentro de él. Algo que me gusta hacer mucho en mi caldero es la quema de deseos o peticiones. Bueno, simplemente escribes en un papel aquello que quieres atraer a ti, lo quemas en una vela y lo dejas consumirse en tu caldero. Es algo sumamente común en las brujas y de gran poder y súper fácil. El caldero es sumamente multifacético. La bruja lo puede utilizar para muchas cosas, así que solamente necesitas tener un poco de imaginación. Puedes utilizarlo como un espejo negro. Hay muchas técnicas diferentes que podemos explicar en algún otro momento de técnicas para utilizar el caldero para escudriñar. El caldero lo puedes utilizar para encender velas, hacer hechizos, puedes crear cosas, puedes hacer pociones, puedes hacer conjuraciones, invocaciones, evocaciones, utilizarlo para meditación, proyección astral, vuelo, en fin. No hay límites a la hora de utilizar nuestro caldero. Igual que toda herramienta, a la hora de escogerla, deja que el caldero te llame y que te identifiques con ese caldero. Una vez lo adquieras, es bien importante que le hagas una higienización, tanto física como energética. Verifica dentro de tu libro de la sombra o tu primordio aquellas técnicas que más te gustan a la hora de hacer una higienización energética. Luego, es sumamente importante que lo impregnes con tu energía. Recuerda que debes de enseñarle al caldero quien manda. Trata siempre con respeto a tu caldero y descubrirá sus secretos. Aprenderás cada día más sobre el caldero y sus usos, sus propiedades y sus misterios que quedan solamente para aquel que quiere descubrirlos. Si te intriga aprender más sobre el caldero, síguenos en Facebook, Santuario Pagano Inc. y en el área de eventos, siempre busca nuestras clases, nuestros talleres y bien pendiente a nuestra próxima clase del caldero de la bruja. No olvides suscribirte, darle like, compartir el video y déjanos saber en los comentarios cómo tú usas tu caldero. Así que nos vemos a la próxima, aquí donde pasa la magia.